Fuerza, 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 cambio de guardia, fuerza, 1,20 queda. Ayúdate ahí, vente. ¡Eh! ¿No estás trabajando? ¡No estás trabajando! ¡Marillo! ¡Ok! ¡Ok! Tengo que intervenir, tengo que intervenir. Cuenta de protección, eh. Cuenta de protección. ¡Que se sube, eh! ¡Dos, tres! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, perro! ¡Oye, perro! ¡Oye! Tu como de destruyes aquí empieza a ver una zofilia mágica. Se me dan dos besos más en la boca, es only fans, eh. ¡Chiquita! ¡Oye! 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 ¡Si te hace esto el perro, el peor te mueve! ¡Oye! Me han atacado. ¡Estos perros, tío! ¡Oye! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! me vas a caer ayuda me cago en la puta te voy a comer con lo que empezo solo me dejo caer seguidito lateral vamos lateral lateral un poquito mas seguido continuo coger el aire venga 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 va 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 sigo 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 ahhhh 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 entre los entrenos y las bestias vale estas entrenando en condiciones primitivas con un hombre barbudo con dos lobos has entrado a Mike Tyson no me vais no me vais esos perros tios ahhh mantén siempre la posición de guardia manos abajo tienes que jugar con los hombros pongo el hombro y se lo quito eso se lo enseño e intento tocar el suyo eso es venga y me muevo para uno y para otro que venga el tambien que venga el tambien no solo que escape es importante tocar pero mas importante es que no te toque venga bien bien no te tires mantén la posición de guardia control postural ahora soy el teacher voy a corregir los errores sobre todo técnica si tu la dejas aquí en esta posición neutra aquí ya pueden entrar todos los golpes los ganchos, los croches, los rectos siempre al lado de la cara y cuando viene el golpe necesitas un poco de fuerza para poder golpear Dios mio tio me despisto me falta potasio porque es el primer día que estamos haciendo el trabajo de manoplas y ahora estas en la situación contraria a lo que has estado trabajando siempre no pasa nada el problema es si no entiendes cual es el trabajo que estamos haciendo entiendes la situación en la que estamos trabajando vale mas o menos a ver RG te diria que si pero probablemente es que no sabes no si es probablemente es que no la respuesta es no en el boxeo siempre trabajamos con supuestos tácticos imagino que va a pasar algo y lo represento ok yo no puedo saber lo que va a hacer el adversario yo puedo imaginar o tengo que intentar adivinar que es lo que va a hacer el adversario provoco con un directo de izquierda creo una reacción defiendo hago esta defensa derecha croche me muevo acción 2 directo de izquierda viene de derecha tac tac acción 3 tac 1 2 y los dos golpes dos minutos de explicación para que al final su respuesta sea esta que a ti el boxeo te pueda parecer duro lo entiendo pero que ahora por enseñarte me parezca a mi el boxeo duro es lo jodido sabes que duro que dura es la enseñanza es que tio joder ser profesor no es facil que dura es la enseñanza con dos como tu osea me dedico a hacer balcone sin cuerda sabes ayer lo loco a ver yo te digo una cosa a ver 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 que vas a decir me voy a caer por el 10 de mis entrenamientos gira los pies en el croche gira los pies en el croche gira los pies en el croche gira bien gira bien vamos vamos bien siete vale muy bien tres una dos cuatro me cojo el estilo cinco me cojo el estilo seis esta muerto vamos siete una más ocho una más nueve una más diez vale si las otras las puedo seguir la cosa es esta los atoneos de abajo no existen no los tengo me ponen al lado de un cabrón que está a un combate de ser campeón de españa de peso pluma ¿sabes? la foto no la comparación osea es como que yo que se empiezas a conducir y te ponen al lado de Fernando Alonso pues claro pues conduces mal te ponen al lado de un tío que lleva entrenando desde los 5 años pues me falla por el culo y parezco aquí un gordo que flipas y que no hace abdominales pero habría que verte a ti que estás viendo el vídeo sin suscribirte cabrón a ver cuántos abdominales haces seguro que estás en la puta mierda peor que yo cerdo escucha mi chaval está entrenando como bueno te digo que yo te soy el ritmo a muerte mi chaval es full motivación cuando falte 1 apretamos claro claro incluso al 2 si quieres yo voy a preso cuanto más se canse ahora menos me pegará a ti el movimiento a ti el movimiento a ti el movimiento a ti el activa te lo hará apagando con el en el momento de que pongáis los guantes sabes yo creo que ya te está haciendo cada vez que te haces una él hace dos mentira mentira cada dos una mentira mentira es como como has dicho como un formula 1 y un botijo con ruedas tío o sea increíble vimos tíos 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 que estaban adelante con la derecha pero sin analizar ni nada o sea él podría estar yendo a 70 por hora sabes una barbaridad 5 4 le he sacado 20 mentira claro que las cuenten que las cuenten más acá tú piensa una cosa más acá menos de 10 no pero piensa una cosa o sea al margen de que te haya podido sacar 30 o 40 que estoy seguro que te hayan sacado mentira si me ha sacado 40 si me ha sacado 40 si me ha sacado 40 te puede contar 3 chistes tío ahora mismo si me ha sacado 40 te hago una transferencia de 250 euros escucha si me ha sacado 40 pero que se va a traer a ti a ti es que ha ganado no yo te daré el porcentaje Antonio yo no me ha sacado 40 40 repeticiones seguro si cada dos hacía una tiene a cada uno hay que contarlo y si no si no si no si si antes de dejar no tranquilo hazlo usted oye no cabrón que no va a salir entonces más caro que quieras vamos a provocar sobre dos golpes ahora tira doble directo de izquierda arriba y se lo tiro yo. Tocaremos un poquito para ir asimilando el contacto. Al de izquierda, pasito atrás. No estás en una condición de golpear. Eso es. Tienes un problema, vuelve a tomar la solución. La mano izquierda. Eso es. Eso es. La mano izquierda. Eso. Pasamos un poquito con la mano izquierda para molestarte. Un poco de estructura con la mano izquierda. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Aprende a qué sirve el elemento de la mano izquierda. Lo voy trabajando sin maldad. Le pongo un problema adelante mi adversario. Y a partir de ahí, yo puedo crecer y puedo desarrollar. Y si le pongo un problema, estoy evitando que no me guste. Y luego dos. Ha visto esa situación en la que te ha llevado cuatro o cinco golpes y tú estabas intentando meter tu mano. Si son cuatro o cinco golpes fuertes, no intenta meter la mano. Te empieza a contar el árbitro diez segundos porque estás muerto en el suelo. ¿Vale? Entonces, yo me llevo cuatro o cinco golpes. Lo que tengo que hacer es verificar. Ver por dónde me ha entrado y volver a empezar. Ahora vamos a hacer dos de combate libre a este nivel de intensidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero que seas capaz de hacer? Una, entrar desde cero en situaciones de inferioridad al combate y evolucionar a partir de lo que está sucediendo. ¡Tambulamos la apuesta! ¡Oh! ¡Tambulamos la apuesta! ¿Y yo qué tengo que hacer para que gane? No quedando. ¡Vas a caer la vida, tío! Tienes que ponerle apoyo a un unicornio. No, me tienes que dar una derecha, va. Una derecha. Una derecha. En la cara. Una derecha en la cara. ¿Esto contaría? Sí, 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 sí. Vale. Si no, te le invito a cenar. Si le colocas una derecha. Hay trato, eh. Si no te invito a comer, una con ella. Vale. Eso me encanta. Eso me encanta. Bien, el campeonato de España ha estado tan tenso, eh. Están jugando la escena, tío. ¡Oh! ¡Oh! Un partido máximo. Dkill man 不要. Tiene que salir. Tiene que salir de la mano. Tiene que ir con piedad conditioning. Vamos a poner que subir la mano por la mano. Tienes que mirar que mis chavales están enredados, tío. Pero el pecado también es un montón, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡45! Al falta de miedo, va a ir a punto, ¿eh? Va a ir a punto, pero si hay que andar de arriba, ya va a ir a punto, ¿sabes? ¡Un 5! ¡No! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Pero es para la cena! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eso lo tiene! ¡Te les cuento! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Algada! ¡Me dais una puta fea, tío! Has estado tres jodidos minutos tirando palos, tío, no, 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 no En una de las tablas de Michelin, eh, Michelin O sea, la verdad, la verdad Hay un par de ocasiones Alguna la he dado Hay un par de ocasiones En las que tenemos que pedir el VAR, eh Pero le invito a un quema Porque alguna le hayan medio dado Hay que pedir, o sea, derecha, derecha clara, que es lo que se pedía al principio, ni una Podemos pedir el VAR de un par de... No, pero es muy bien, ¿eh? Me quedo así No le doy, tío Baila No, pero es divertido, tío O sea, eso me divierte mucho Y eso que alguna cosa me ha llevado flojita Pero ha habido duda que sí que me ha dolido Un 20%, ¿sabes? Para ser un jump Lo que te queda por delante Bueno, bye Pues listo, por ahí Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver 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 Vamos a ver